No necesitas ver más tutoriales de edición de vídeo, puedes hacer un vídeo excelente en menos de 10 minutos Te voy a mostrar como Este es Movavi Video Editor Un editor tan amigable que en 10 minutos vas a poder hacer un vídeo muy bueno Con estas herramientas que ofrece Desde música, acá podemos tener música Podemos agregar textos, diferentes tipos de texto Tenemos transiciones, todo lo básico para poder hacer un vídeo Tenemos efectos, filtros donde podemos aplicarlo De una forma muy fácil Tenemos muchas pegatinas Hay adhesivos, tenemos cosas para tutoriales Tenemos herramientas como para hacer una panorámica o zoom Podemos estabilizar vídeos, animarlos, resaltar y esconder objetos Podemos hacer chroma key, eliminar fondos Y muchas opciones más que voy a mencionar un poco más adelante Y pues bueno gente, a partir de este momento vamos a hacer un vídeo Desde cero para que ustedes puedan ver como es de sencillo editar con este editor de vídeo Movavi Luego que todos ustedes van a importar archivos desde su computador Bien sea desde vídeos de archivo Que es una biblioteca que nos ofrece Movavi para poder usar estos elementos de vídeo También pueden usar fondos También pueden usar vídeos para... intros de vídeo Para que ustedes puedan usar libremente y puedan editarlo En este caso pues yo voy a hacerlo con este... con esta intro Ustedes simplemente la descargan y la arrastran a la línea de tiempo Por acá tenemos lo que se llama... Lo que es el tamaño del archivo, más bien del proyecto Ustedes pueden elegir acá para qué plataforma quieren hacerlo Bien será para una historia de Instagram, para subirlo a YouTube O ustedes pueden especificar la resolución que quieran Acá en archivo ustedes pueden pues guardar el proyecto Ustedes pueden también pues acá configurar el idioma También pueden configurar a ciertos aspectos del programa en general Como donde pueden guardar los proyectos En mi caso pues voy a... pues voy a seleccionar una carpeta También los vídeos también podemos... los vídeos guardados También seleccionamos una carpeta Lo mismo para las grabaciones y etcétera También para los efectos Y también pues podemos iniciar sesión con ciertas plataformas de vídeo Eso si se quiere subir directamente a esas plataformas Que me parece algo muy interesante Ahora bien, vamos a editar esto que acabamos de agregar a la línea de tiempo Vamos a darle doble click y se nos va a desplegar Este texto que está incluido dentro de este... del vídeo Simplemente nosotros le damos doble click Y le damos en editar el texto que nosotros queramos En mi caso voy a ponerle mi nombre Podemos cambiar el tipo de letra Ponerlo en bold, cursiva, como prefieran Cambiarle el tamaño También podemos agregarle un contorno si así lo deseamos Y podemos darle el movimiento que nosotros queramos Por ejemplo acá tenemos unos punticos Que eso se llama cuadro o fotograma clave Que lo que hace es agregar cierta animación A un objeto o a un vídeo en nuestro proyecto En este caso la animación que tiene el texto Es como de ir apareciendo Y lo mismo al final Se va desapareciendo Entonces nosotros simplemente podemos cambiar eso Podemos pues agregar otro fotograma clave Para hacer otra animación distinta En este caso pues podemos darle Enderezar Podemos darle una rotación específica Y como pueden ver Pues hace la rotación Esto es muy importante Ya que la animación pues nos ayuda A hacer ciertos efectos visuales Con un texto o con un vídeo en específico Acá pues tenemos acá ciertos efectos de animación Que nosotros podemos agregarle al texto o vídeo O simplemente podemos hacerlo de forma avanzada Que es como lo acabo de hacer Ahora bien vamos a hacer Vamos a importar o a usar Una canción o música de acá de la biblioteca que tenemos Tenemos acá Pues en este caso pues podemos usar Cierto Ciertas canciones En este caso pues voy a usar esta que dice No enamorado Ya que estamos en el día de En el mes de San Valentín Entonces vamos a hacer un vídeo relacionado Con San Valentín Luego simplemente lo arrastramos Y vamos a ver que acá Empieza a sonar la canción Vamos a agregar un Vamos a agregar otro fondo Y vamos a Como les digo como es San Valentín Pues vamos a agregar este fondo Para hacer un tipo de vídeo Como pueden ver acá tenemos Un efecto de Donde termina este vídeo Esta intro Y empieza este fondo Nosotros podemos agregar Transiciones Vamos a agregar Transiciones Acá en este botón Y podemos darle Cierta Animación Que nosotros queramos Simplemente la arrastramos Y la seleccionamos acá Entre la mitad de los dos clips Y se va a agregar La animación Automáticamente Pues bueno Te vamos a agregar un texto En este caso voy a agregar Este texto Para que Lo podamos editar Y simplemente lo arrastramos Acá en la línea de tiempo Encima del fondo De San Valentín Y acá pues podemos Editar ese texto Le damos doble clic Y le damos en texto Le escribimos Un texto en específico Podemos pues ajustarlo Como queramos Ya probamos los efectos Ya probamos las transiciones Ya probamos los títulos Ya probamos las canciones Vamos a probar Los efectos que nos ofrece Moab Acá tenemos desenfoque Un tipo de desenfoque así Podemos enfocar Ah bueno Vamos a organizar bien Este título Volvemos a ver Y ahí queda perfecto Esto lo podemos ampliar Un poco Para que puedan ver Como Se ve Por ejemplo Tenemos este efecto De oviones de papel Y lo podemos arrastrar Más que todo A los fondos A las Imágenes O a los videos Si lo arrastramos Pues nos va a parecer Que ya hemos agregado Un efecto Si le damos acá Nos va a parecer Que tenemos un efecto Agregado Y nosotros pues podemos Jugar con ese efecto En este caso Voy a hacerlo así Para que puedan ver Que es lo que sale En la pantalla Como pueden ver Sale unos aviones Sobre el fondo De algo muy Algo muy chévere Voy a agregar Este otro fondo Que tenemos acá Lo agrego a la línea De tiempo Vuelvo a agregar Una transición Acá entre los dos Entre los dos fondos Puede ser esta Vamos a ver Como se ve Perfecto La agregamos Y acá pues podemos Podemos poner otro título Algo sencillo Vamos a agregar Este título acá Borramos el otro Y acá pues podemos Ponerle el título De nuevo Algo así que diga Expresa el amor Yo que sé Esto más que todo Para las parejas Uno solo Pues no tiene sentido Pero bueno Para efectos del video Pues Yo creo que Es suficiente Vamos a agregarle Un tipo de letra Podemos subirle el tamaño Y así estaría bien Ok Podemos darle Un contorno Seleccionamos Esto hasta acá También vamos a Agregarle pues Adhesivos O pegatinas Que acá pues En este caso Podemos agregar Y es muy útil Unas pegatinas Acá Damos doble clic Y podemos pues Modificar esto Donde queramos Ok Perfecto Y quedó bien Podemos agregarle Otra pegatina Si queremos Acá pues Cuando se nos acaben Pues las pistas Acá tenemos Una pista de audio Una de video Y otra de texto Cuando nos acabe Alguna pista Podemos agregarla Para que No nos quedemos Cortos de pistas Muy bien Algo que me gustaría Un efecto Que es muy básico Y que es muy bueno Es este Que les voy a mostrar Voy a importar Desde mis archivos Un muñeco Con un fondo verde Si Vamos a darle En agregar pista de video Un muñeco Con un fondo verde Y como pueden ver Este muñeco Pues tiene un fondo verde Y nosotros Para quitarle Ese fondo Podemos aplicar Un chroma key Que es básicamente Para pues Lo que les digo Borrar El fondo Y como pueden ver Ahí lo borra De una forma Muy eficaz Podemos hacer Animaciones De igual forma Con esa imagen Normal Vamos a hacer Una animación A ver Que hacemos Vamos a agregar Animación Y vamos a hacer Que Haga Haga algo así Vamos a darle Animación En fácil Y vamos a agregar Este efecto Por ejemplo Para que Haga ese efecto Como pueden ver Ahí sale El muñeco Y eso está muy bien Porque es muy fácil Hacer las animaciones Ok Gente Listo Ya agregamos El muñeco Ya leímos La animación Voy a agregar Otro efecto Acá Otro filtro Y se lo voy a agregar A este fondo De nuevo Para que quede Algo así Queda muy Muy bien Ahora vamos a aprender Cómo vamos A exportar El video Si Se preguntarán Cómo hace uno Para guardar El video Simplemente Lo único que hay que hacer Es darle En aplicar Y volver Y le daremos En exportar Seleccionamos Una calidad Seleccionamos Donde queremos Guardar nuestro proyecto Y el nombre Lo vamos a guardar En el escritorio En este caso Vamos a guardarlo acá Y pues Va a guardarle En una calidad Inferior Para que pues Podamos ver Que Bueno Acá podemos Cambiarle La resolución Claro está Esto ya lo Explicaré En un siguiente video Cómo se usan Y para qué sirven Estos parámetros Por el momento Pues vamos a ponerle Algo así Le damos en aceptar Y le damos En iniciar Él se empezará A renderizar Y ya volveremos Y pues bueno Acá ya guardo el video Pues solo tiene una duración Como de 10 segundos Pero es para efectos prácticos Como pueden ver Ahí hace la rotación Ahí pues inicia El video Día de San Valentín Febrero 2023 Acá está el fondo Y eso está Ahí pasa el muñeco Y eso es todo gente Y así de fácil Es Hacer videos Con Moavi Cuánto nos demoramos No más de 10 minutos Gente Espero que les haya gustado